¡Suscríbete! Y si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de esos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me dejo partir Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volver de a ver es todo lo que quiero ser Volver de a ver para poderme exponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no teneréis No hay razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti es mi única misión Y si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de esos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volver de a ver es todo lo que quiero ser Volver de a ver para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no teneréis No hay razón para vivir Eres todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volver de a ver Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no teneréis Volver de a ver es todo lo que quiero ser Volver de a ver Volver de a ver para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no teneréis No hay razón para vivir